Ahorita se le va a caer el rating a Televisa Listo, le vamos a dar play al tiempo Y a tirar los dados El campeón tira 8 Y el sicario tira 11 El sicario abre fuerte Esto se va a poner pero violento papá El duelo de la semana El sicario anda con el campeón Irving Esta es la revancha de aquel duelo Donde el sicario pierde Daniel Cobo, saludos desde Venezuela Archis, Selomar, saluditos Saludos desde Hidalgo, Nuevo León, Jaime Ovalle Ya inicia con el rey de la fiesta Sale el poderosísimo Bueno, el rey de la fiesta El El unizombie Y lanza al cementerio a la banshee Besa banshee que también va a ser cotorreo Saludos desde Ecuador Para Brian Figueroa Que comiencen la chamba Saludos desde Venezuela No, esto aquí no va a haber chambas Mijo Esto va a ser un duelo De poder a poder Un duelo perro Van a sacar a Alistair López al campo Llega el Alistair López Recién llegó y hubo chambas Nombre, mi hijo Acaba de empezar Uy, le clavan la ch A la Alistair López Para que no esté haciendo A sus mamás Le dice, ver, aguántame Y ahí le van a contestar con Con la rivalidad Le contestan con rivalidad Le dicen que si algo Saludos desde Argentina Saluditos Eh, Eren Jagger Eh, saluditos Vamos Sicario Tú puedes Brian Rodríguez Saluditos Van a hacer invocación Y van a contestar con la banshee Y claro El candado se ha cerrado Y colocan al mundo Zombie Al cementerio Va a responder Sí No puede terminar de resolver la invocación El campeón se queda aturdido De este tremendo candado Que le acaban de poner Ese mundo zombie Esa rivalidad De los señores de la guerra Ha generado un candado Rotísimo contra Contra el campeón El campeón Uy, hace nadir Y le contestan Pago cuatro mil No Oh, le contestan Con otra nadir Pareciera que el campeón No tenía salida Después de esta Tremenda Tremenda jugada El sicario Está siendo violentísimo Contra el campeón El campeón buscando Salida Y la va a encontrar Con esa Con esa nesa En cementerio Joshua Howell Saluditos Te amo Sicario Hazme un hijo Luis Madara Saludos Desde Morelia Diego Armenta Fer Fer Y el niño Claro que sí Después de estos Tremendos Tremendos Duelazos Que vamos a tener El niño debe de estar presente Sí Va a estar presente Llega y le aclavan Torrente Para que Para que el Máximus No haga nada Controlando De principio A fin El turno Del Del campeón El sicario Siendo violento Le cede turno Uy Roba Y roba Una pot No tenía cartas En mano Roba una pot De esa De la prosperidad Esa pot Que le puede dar Una ventaja Increíble Al sicario El sicario Haciendo Haciendo Un trabajo Realmente Pesadísimo Desde el inicio Del duelo Algo realmente Brutal Junks X Este duelo Está siendo Realmente brutal Somos más de 150 en el chat Apenas llevamos Tres minutos Gracias a todos Ustedes Por compartir Comentar Darle like Y dejar Y dejar Su poderísimo like Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que va Va a revirar Uy pura Pura violencia Pura Tiene en ese Va por el rey De la fiesta A huevo El rey de la fiesta Es el que va a iniciar El cotorreo Ese es el rey De la fiesta Y va a ser Norman Llega Y efecto Va a lanzar Al cementerio Van a activar Efecto de De bulbo Brillante En cementerio Van a remover Para convocar Especial Llega El rey De los zombies Se hace presente En el campo El rey De los zombies Y no veo Respuesta Del campeón El campeón Ha quedado Arturdido Después de De su turno El sicario Ha sido violentísimo Le pegan 1.300 Y le pegan 2 Y le pegan 2 Vamos a ver Los puntos de vida 2.8 4.000 Para el sicario 3.900 Para el campeón El campeón En problemas Tiene en frente Al rey De los zombies Y al rey De la fiesta Pensando La jugada El jugador El campeón Va a cederle 2 Y va a cederle turno El campeón Está Está que no No sabe ni dónde está Ahorita En estos momentos Le van a encadenar Vamos a ir A la batalla Le pegan No hay nada Que convocar Y le pegan 1.300 Así es En este duelo Tan perro Tan perro No podían faltar Las alertas de chamba Claro que no Así que vamos a activar La alerta de chamba Alerta de chamba Alerta de chamba Ya tenemos Alerta de chamba También se rinde El poderosísimo Campeón El campeón Se ha rendido Ya está la alerta De chamba Si es cierto Ahí está la alerta De chamba Gracias a todos ustedes Saludos desde Chihuahua Alex González Saluditos Choke de Xnorras Pablo Check 2.0 El daño Ronaldo Ortega Si es cierto Si es cierto Mi Ronaldo Ortega Está en todo Lo correcto Vámonos Vámonos A los saluditos De toda la banda Que está conectada Que ya somos Más de 200 200 Viendo este Ahorita Televisa Se le va a caer El rating Si es cierto Cristian Avillanada Saluditos Isaac Rivera Si Isaac Rivera Tiene razón Ahí está la alerta De chamba Activada Por el buen Cristóbal Cristóbal Ortega Que fue quien Activó la alerta De chamba Saludos desde Guadalajara Y que gane el mejor Bendiciones para El deck Dar magician De Pepe Luis Mondragón Antonio Esto está más buena Que la hermana Del checo No, no, no Es que A ver Tenemos experto En duelos Y experto En la hermana Del checo ¿Qué pasó ahí? Nada puede ser Más suculento Que la hermana Del checo De hecho En el penal De no sé dónde Verga Tiene un club De fans De Almoloya Ah, en el penal De Almoloya Tiene club De fans Ahí está Experto en duelos Y experto En la hermana Del checo Saludos desde El estado de México Para Anguel Linas Dice ahí Isaac Rivera Gracias Misal Rivera Por tu poderosísima Donación de 75 estrellas Un fuerte abrazo Para el Isaac Rivera Aarón Toledano Salas Saluditos Jaime Ovalle Saludos Mijo Eric Dante Saludos Al team Calinta Butaca O Calienta Butaca Para que ya no Que ya no juegue Con cartas de papel Higiénico Eric Dante Dui Ramírez Duarte Tú puedes Señor de los tacones Rodrigo Moreira Rodrigo Moreira No se armen DDD Aún La sigue chupando En torneos físicos Y la va a seguir chupando Por largo tiempo Daniel Coe Bendiciones para el deck Galaxy A's Desde Ecuador Para que no ande Briqueando Freddy Quintero Saludos y bendiciones Para el deck Invoque Para que no ande Briqueando Milton Llebra Saluditos Si es cierto A mi Milton Llebra Pablo El campeón de rodillas Pidiendo yogur Así es Se pusieron al campeón de rodillas Ese sicario Salió violentísimo Fue un duelo violento Donde el sicario No dejó ni que se moviera Al campeón Salió con todo El campeón Salió y golpeó Puso candado Se quitaron el candado Le volvió a negar Le volvió a convocar Y después le destruyó Todo increíble Lo que hizo el sicario Muy muy bueno Chego Cardona Le trajo un rico pastel Al sicario El campeón Si El campeón ahorita Comiendo pastel Arriba el sicario Saludos desde Uruguay Gustavo A Pat Got Un tachinoco Saludos tío Bendiciones para Miseus de 200 baros Para que jale hoy Jairo Vaca Saluditos a todos Los que están Con nosotros Esto va a ser épico Sergio Hernández Vámonos al round Número 2 Donde el campeón Va a abrir Y el sicario Va a tener que aguantar La primera Las primeras Envestidas del campeón Saludos para Mr. Fragancia Los mejores perfumes Para ti Sale Alistair López Y le contestan Con invocación Inmediatamente Esa invocación Esa impermanence Esa impermanence Ha negado A Alistair López Para negar Que añada invocación Va a activar Ahora Este Campo Para añadir A otro Alistair López El campeón Huele rico Porque huele A Mr. Fragancias También es el campeón De Mr. Fragancias Va a hacer Combo de los invoques Va a convocar Almirals Y Almirals Y Almirals Convoca A Security Gardna ¿Tendrá la invocación En mano? Siempre sucede No, no la tiene No la tiene Siempre sucede Que tienen la invocación En mano Cuando les niegan A Alistair López Y en esta ocasión El campeón Parece que no tiene A invocación En la mano Va a activar Castillo La Calandria Maldicta Activada Le va Paga 800 Y el campeón Paga 1000 Para que no añada Nada Saludos A Héctor Va a activar Efecto Del Golden Lord Uy Guardaba Una Una Sol Enjunme Esa Sol Enjunme Pudo haberle Dado mucha Ventaja Pero El señor De los tacones Parece que se va A ser presente Ya está en cementerio Le falta muy poco Va a activar Efecto de Conquistador Para setear No, ahí Se convoca Prácticamente Sin pagar Casi su costo Se pareciera Que Que no va a pagar Nada Va a cederle Turno Otra vez Alister López Normal Efecto Alister López Conecta Efecto Por fin Lo dejan Conectar Efecto Después de Tres intentos Y la invocación Ya remueven Puedes llevar Llevar más videos Tremendo tremendo, el campeón nuevamente lo vemos de rodillas, no lo puedo creer, esa superpuerca está rompiendo al campeón, superpuerca, no está, está rotísima la superpuerca y no estaba el campo de los zombies, por eso se sorprendió el campeón, dijo que pasó, que pasó, que está pasando, y llega la Predaplanta, van a remover en el cementerio, remueven a Alistair López, efecto, va a llegar el señor, va a pasar a batalla, tremendo, el sicario le conecta un no te cabien perro al campeón, no lo puedo creer, está rotísimo en 15 minutos, han rompido al campeón, la primera vez que vemos al campeón derrotado, pero ha sido derrotado por un gran oponente como el sicario Aranda, choque de puños para sellar para sellar el final del duelo, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, estuvo increíble el duelo, ese sicario está rotísimo, no mames Pepe Luis, adiós campeón, está rotísimo el sicario, cumpliendo su palabra de doblar al campeón, ya lo pusieron en cuatro, sí, así es, a Tangana Elvis Rich, vámonos, qué combazo por Dios Gustavo talla, sí, es que combazo, por Dios santo, la superpuerca lo hizo todo, lo rompió esa superpuerca, Hank, rompido, sí, Eduardo, soldado con tenis Aranda, Gunx GX, sicario, te amo, José de Jesús Paes, zombie, zombie power, Aldrich Alberto, Alejandro Hernández, saluditos, a huevos, sicario ganaste, hazme un hijo, Madara. Fue bueno, fue bueno mientras duró, bien, se acaba el duelito, espero les haya gustado el control del día de hoy, yo los dejo y los veo en el siguiente video, adiós.